hola hola cómo estás muy buenas noches bienvenidos a este tu canal en el rincón de sarita mi nombre es sara cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio tu canal el día de hoy vamos a hacer un postre sumamente fácil bien sencillo económico y lo mejor es que no necesitamos refrigeración si quieres saber cómo vamos a realizar este delicioso pie de duras no te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son una base para pay esta base ya la encuentras muy fácil en el supermercado o si tú deseas puedes hacer tu base con galletas marías y mantequilla un sobrecito de gelatina de durazno este sobre que yo tengo aquí es de 120 gramos una lata de duraznos en almíbar una lata de crema para batir preferentemente sin azúcar es importante si no la encuentras sin azúcar ahorita te voy a decir qué es lo que vamos a hacer aproximadamente 650 mililitros de agua para disolver nuestra gelatina estos son todos nuestros ingredientes ahora sí vamos a la preparación muy bien para nuestra preparación lo primerito que vamos a hacer es disolver nuestra gelatina de durazno porque necesitamos que comience a enfriarse no la vamos a poder aplicar estando caliente la gelatina ya tenemos nuestra gelatina disuelta vamos a reservarla para que comience a ativiarse de este lado vamos a comenzar a preparar el relleno de nuestro pie es importante que no tenga nada de azúcar porque vamos a agregar aproximadamente 100 mililitros de nuestro almíbar que tienen los duraznos si tu crema tiene azúcar te aconsejo que no se lo agregues para que no te quede tan empalagoso vamos a comenzar a laminar nuestros duraznos vamos a escoger los que estén más bonitos para sacar nuestras láminas esto los vamos a reservar este es el momento en el que vamos a agregar el almíbar de nuestras frutas en forma de hilo los duraznos que nos quedaron de este este lado vamos a empezar a picarlos en cuadritos para incorporarlos como relleno de esa crema que ya batimos yo voy a separar para lo que será la decoración de la parte de arriba que es el borde más o menos estoy agarrando la mitad esta la voy a reservar en esta otra parte que nos quedó vamos a colocar los duraznos y los vamos a incorporar de manera envolvente vamos a comenzar a distribuir nuestro relleno por nuestra tarta vamos a comenzar a acomodar nuestros duraznos con la crema que reservamos vamos a realizar un borde más o menos alto voy a poner un doble listón o una doble pasada con la duya para que quede más o menos alto esto es lo que va a ayudar a contener la última capa que será la gelatina de durazno esto nos lo vamos a llevar a refrigeración aproximadamente unos 20 minutos para que tenga más firmeza la crema batida que estamos trabajando y poner la siguiente capa que es nuestra gelatina así que esto me lo voy a llevar a refrigeración y te voy a enseñar cómo vamos a poner nuestra segunda capa que es la gelatina de durazno bueno aquí ya salió nuestra tarta del refrigerador entonces ahora por ejemplo estos pedacitos de durazno que me quedaron los voy a terminar de acomodar el chiste de esta tarta es que cuando saquemos la rebanada se vea pues la capa bonita de relleno obviamente se vea una capa considerable de duraznos otra capita gruesa y gelatina con mucho cuidadito vamos a empezar a agregar nuestra gelatina esta primer capa no la vamos a llevar al refrigerador para que se haga un gelecito que nos haga como un sellado en nuestra tarta entonces nos la vamos a llevar nada más 5 minutitos al refri para poder seguir colocando la demás cantidad de la gelatina bueno aquí ya enfrió ya se hizo como que el bordecito que necesitábamos de la gelatina entonces ahora vamos a poner nuestra última capa para que los duraznos pues ya queden así encapsulados bonito esta tarta la vamos a llevar a refrigerar por lo menos unas 2 o 3 horitas antes de servirla como la gelatina la disolimos en una cantidad menor de agua esto se va a gelificar muy muy rápido entonces no necesitamos tanto tiempo así como está nos la llevamos una horita si quieres puedes hacerlo incluso de un día para otro no le veo el caso con una hora que lo hagas que esté esto en refrigeración está más que perfecto va a estar en su punto para poder servirla así que vámonos a la parte final que es la que me cuesta trabajo y es la probadera y obviamente para que veas como se ve el duraznito así dentro de nuestra tarta fría de durazno ven aquí está listo ahora sí nuestra tarta de durazno fría sin horno ven que bonita se ve obviamente pues adentro tiene el relleno de durazno lista nuestra tarta espero que esta receta haya sido de tu agrado ya sabes que nos ayudas mucho dejando una manita arriba un comentario suscribiéndote al canal activando la campanita pero sobre todo me ayudas mucho compartiendo los videos te voy a recordar rápido nuestras redes sociales en facebook nos vas a encontrar como Sara Cruz nuestra fanpage es Sara Cruz al rincón de Sarita nuestro grupo de repostería es el rincón de Sarita grupo de apoyo y el de comida es cocinando con poquito en el rincón de Sarita en instagram soy al rincón de Sarita 84 y en twitter arroba y en bajo rincón de Sarita tú ya sabes que tenemos una cita aquí de lunes a viernes de 9.15 a 9.30 de la noche hora México Centro en esta tu sección de repostería y de lunes a viernes de 3.15 a 3.30 de la tarde hora México Centro en tu sección de cocina en una, en otra o en las dos secciones para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando ese ratito de tu tiempo yo me despido de ti y te recuerdo que aquí en el rincón de Sarita si tenemos paciencia y ponemos mucha atención todas nuestras recetas salen porque salen pues otro no en tus cachetitos en 3, 2, 1 adiós, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!